Mamá, coque a la chogo-chojo, la vela va a tuña de ma' Mamá, coque a la chogo-chojo, la vela va a tuña de ma' Sega a coje de jerema, mala sega de jera Jerema, eh Mamá, coque a la chogo-chojo, la vela va a tuña de ma' Deux exemplaires ¡Suscríbete al canal! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.olivari.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!